Bienvenidos mis queridos panqueques una vez más a otro video en su canal ValeriaM Yo soy Valeria y el día de hoy te traigo este mini mini gameplay de Overwatch Ya que tuvo su fin de semana gratis y pues obviamente tenía que probarlo ya que yo no había probado este juego Y debo decir que me encantó muchísimo en esta partida que van a ver a continuación Es con el héroe de Senyata, un héroe que me gustó muchísimo Y D.Va también me gustó, Sombra y Widowmaker fueron las que más me gustaron Ay Winston también, lastimosamente solamente pude grabar esta partida Porque ayer se me fue la onda de grabar todas las otras que jugué a eso de la madrugada Que jugué muchísimo, porque claro, había que aprovechar el fin de semana gratis Así que chicos yo espero que les guste mucho y si les gusta darle like para yo poder comprar el juego y todo eso Para ver si les subo más gameplay de esta partida Así que me despido, recuerda darle like favoritos y suscribirte y no te olvides de que yo soy Valeria Así que también me gustó mucho, главное, Михaure Esperarles, chicos de espor de superar de este video Como recordar esto es el programa de Carlos Lo quepered a 싶at Vlad Claro, debería también hacerYouV Puntuaciones 1 a 0 Simularé nuestra próxima misión para identificar los posibles resultados Mereza 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 Asegurando en objetivo 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 Asegurando en objetivo